Intendente, ¿cómo le va? Buen día, le saludan aquí Carlos y Diego de América Paraguay. Buen día, Diego. Buen día, Carlos. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Intendente, buen día. Por favor, contanos un poquito más sobre este espectáculo, además gratuito para el público. Sí, este espectáculo que vamos a ofrecer a partir de mañana, jueves santo, a partir de las ocho y media de la noche. Van a ser estatuas vivientes donde se va a rememorar la situación en la cual Jesús ha pasado un jueves santo. Vamos a tener, creo que vamos a tener 10 estaciones mañana. 10 estaciones y el viernes tendríamos 15 estaciones desde la condenación hasta la resurrección. Realmente es un evento único, yo creo, a nivel central y a nivel nacional. Porque son estatuas que van a estar compuestas por más de 160 actores fuera de lo que serían los autores ya que interpretan el papel de soldado romano. 160 actores en escenario, tenemos 15 escenarios. Iluminación, tenemos audio interno dentro del paseo parque. Es una organización tremenda, una movilización de recursos humanos y de gente que realmente nos están acompañando. Y con esto lo que queremos lograr es recuperar un poco la tradición, Diego, Carlos. Y darle ese sentido de pertenencia a la gente, lo que se vivía antes en Semana Santa, ya que hemos perdido dos años por culpa de la pandemia. Y ahora se está empezando a reactivar y a recuperar todas esas tradiciones. Intendente Diego, lo saluda. ¿Cuánta gente cree que va a participar de toda esta representación? Porque por la forma que está contando, parece que habrá, digamos, muchos actores, muchos papeles. ¿Tienes una idea? Sí, nosotros estamos preparados para recibir 10.000 personas. 10.000 personas queremos recibir, pero al terminar el recorrido, va a ser un recorrido de, el jueves va a ser un recorrido de 25 minutos aproximadamente, el viernes de 40 a 45 minutos del recorrido. Y al salir tenemos backpodium para sacarse una foto, una selfie. Luego la municipalidad le ofrece un vasito de cosido con chipa. Ah, qué bueno. Luego ya se retira y entra, van a entrar gente por tanda. Esto va a ser por tanda. Ah, por tanda. Tanda de 200 personas entran adentro. Luego del segundo, tercer cuadro ya entra otra tanda de 200 personas. Y así vamos a ir acomodando, ahora tenemos todos los vestuarios, el paseo va a estar iluminado con vela, va a estar totalmente apagada, las luces, está totalmente cerrada en este momento con carpas y van a estar iluminadas con luces de vela y antorcha. Tenemos carritos romados, va a ser una linda atracción. Seguro. Te voy a tutear, intendente. Eventualmente nomás de que se diera el cambio de tiempo, lloviera, esta actividad que se ve tan bonita como estás contando, ¿cómo quedaría? Y no te puedo decir cómo quedaría porque nuestro pronóstico da que no llueve. Sí, no va a llover. Si llega a llover no sé porque estamos haciendo los días, por eso estamos haciendo jueves santo de noche y viernes santo de noche. Eso porque son los días en el cual se vivieron estas escenas, ¿verdad? Si llueve, tengo que juntarme con mi gente y ver qué decisión tomar. Yo creo que ya no se va a poder juntar en eso. No, de hecho el pronóstico va a acompañar, va a estar divino lo que es el jueves y el viernes, lo estábamos comentando. Así que va a ser una actividad genial para toda la familia, intendente. En un lugar también muy valorado por los ciudadanos de Villalisa, que es el parque, ¿no? El paseo parque. El paseo parque de Villalisa, que está divino. La verdad que yo no lo conozco todavía, pero generalmente la gente habla muy bien de este espacio público, intendente. Anoche estuvimos por el paseo parque, inclusive ayer a la mañana. Después de mucho tiempo me fui porque tuve una operación de la rodilla y ya no me iba más a caminar. Próximadamente hace dos meses. Y realmente está muy lindo, está limpio, tenemos lleno de arbolización. En el periodo pasado, bajo mi gestión, nosotros hemos plantado en el paseo parque aproximadamente 10.000 plantas. Eso dentro de 10 años sería un bosque, ¿verdad? Volviendo a la actividad de mañana, contamos también con estacionamiento, digo, frente al paseo parque. Un estacionamiento de una empresa que nos dio la propiedad privada, una propiedad privada, pero donde van a estar seguros los vehículos, donde aproximadamente entran 700, 800 vehículos, 3 hectáreas y media. Y ahí queremos resguardar los vehículos de los que participan, ¿verdad? Sí. La gente que tiene más de 65 años, si Diego Martínez se va con su mamá y tiene más de 65 años, de repente se le da prioridad a que forme en otra fila donde se le da prioridad a gente mayor de 65, embarazada, gente con discapacidad y gente de repente con algún problema de salud, ¿verdad? Se le hace una fila especial a esas personas donde se le ofrece silla para esperar para el ingreso, ¿verdad? Entonces, como te digo, esto van a ser tanda de 200 personas y creemos que vamos a tener 10.000 personas aproximadamente entre los dos días, jueves y viernes. Excelente. Bueno, está hecha la invitación entonces como atractivo en central. Me encanta. Está muy cerca la Muni, este lugar a propósito. De mi parte, una última, pero no sobre el tema intendente, siempre sobre Yaliza, por supuesto, pero políticamente, este año electoral, ¿te sondearon para algún cargo? Por ejemplo, para gobernador de central, para candidato a la presidencia, porque están mirando a la oposición y vos formás parte de ella. ¿Y tenés interés en ese cargo? Realmente me sondearon para varios cargos, ¿verdad? Pero estamos definiendo, yo creo que luego de la Semana Santa vamos a ir definiendo las jugadas que podamos hacer dentro del partido, ¿verdad? Yo creo que estás más cerca de una candidatura de la gobernación a una candidatura nacional, ¿verdad? Porque una candidatura nacional tiene que tener tiempo, tiene que estar... Yo tengo la responsabilidad de mi distrito y en ese sentido yo creo que la gobernación sería lo ideal si es que tomamos esa decisión, digo. Y más ahora con todo esto que está pasando con Hugo Javier, gobernador de central, no sé cuánto puede beneficiar para que el Partido Liberal, si te toman a vos como el estandarte político ahí, pueda recuperar este cargo en central. Y realmente una pésima gestión de la mía, Hugo Javier, yo siempre digo que no todo... La gente generaliza cuando habla del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene personas excelentes dentro de sus filas, pero los que están administrando de turno, yo creo que en su gran porcentaje son gente incapaz de llevar adelante cualquier institución, ¿verdad? Nosotros vamos a analizar y vamos a evaluar y vamos a tomar la decisión luego de Semana Santa. Después de Semana Santa. Y ahí vamos a ver qué jugamos. Pero más cerca está la candidatura departamental del tiempo. Muy bien. Gracias, Intendente, por esta charla. Muy amable. Que tenga buen día. Feliz fin de semana a vos, a Carlos y a toda la teleaudiencia. Igual, gracias. Gracias, Intendente.